Hola, mi nombre es Diego Peña y me encuentro en la vía Las Palmas de Medellín, en este Jeep clásico militar, junto con Benjamin, a quien he invitado a conocer este lugar. Antioqueño te invita a la fiesta VIP con artistas de la talla D, Nacho Acero, Los Corraleros de Majahual, Fernando González y Sucombo, y Elenita Vargas de Yo Me Llamo, este 7 de agosto en La Carpa Cabaret. Yo estaré con Elizabeth, Pedro y Benjamin, tres extranjeros que vivirán la experiencia antioqueño 31.9. Porque con Antioqueño, la feria sí es feria. Gracias por ver el video.